Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 05 San Cristóbal de las Casas, CHISP, en su gira por Tiapas, el candidato presidencial de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, tuvo que tomar otra ruta rumbo a la comunidad Las Margaritas, debido a que en la carretera había un bloqueo por parte de pobladores. El abanderado se detuvo en el kilómetro 46 de la entrada a San Cristóbal de las Casas. Por primera vez estuvo custodiado por la Policía Federal, y lo acompaña la candidata al Senado, Xochitl Galvez. A las 1 horas tiempo del Centro de México, tiene programado un evento en la Comunidad de las Margaritas, y a las 6 horas, en Tuxtla a Gutiérrez. El Universal, GMA 30 de mayo de 18 calificar la nota, 0 rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.